bueno 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 pues este qué pasa con el pentágono nos estamos viendo que ya a partir de lo que pasó en afganistán se habían dado algunas señales incluso ya en ese momento habían dicho en unos próximos meses vemos potencial problemática con terrorismo en eeuu pero ahora ya es el pentágono ya no es la inteligencia eeuu sino es el pentágono que hace una alerta sobre isis k y cómo podría intentar hacer pues algún tipo de ataque a ese país si eeuu en los próximos seis meses es lo que ellos calculan que tiene la intención de hacerlo en este tiempo y obviamente esto los pone de nervios estos son declaraciones de colin kauf que es el subsecretario de defensa de la política por lo que entiendo ellos retoman el el reporte que habíamos ya comentado de la inteligencia yo supongo que algo han de haber visto que es preocupante exactamente obviamente les preocupan el estado islámico y les preocupa también al caeda pero el caeda digamos que dicen que todavía les falta un tiempo están un poco desorganizados estamos muy desorganizados sin embargo el estado islámico pues dicen son un séquito de unos miles lo que sí es que no saben acuérdense que los talibanes no quieren ayuda de estados unidos contra isis k por lo menos ahorita han dicho han dicho eso no quieren y ellos dicen que ellos solos pueden que ellos se las pueden arreglar pero estados unidos no está tan seguro de esto dice que pues habrá que ver con el tiempo a ver si es cierto que los talibanes pueden pero ahorita no pueden ni conseguir comida la verdad claro está difícil ahorita la verdad y bueno pues el comité de servicios armados del senado cal habría dicho que aún no está claro si los talibanes tienen la capacidad como dice street de de hacer efectivo un ataque pero pues también muestran preocupación sobre todo por isis k sobre para seis meses más o sea no lo ven como pronto pero sí creen que tienen ya el potencial de llegar a eeuu si al caeda le calculan dicen de uno a dos añitos para regenerarse años años para regenerarse y tener la capacidad de llevar un ataque fuera de afganistán no para empezar pero bueno ahorita lo preocupante es el estado islámico que además es un es un grupo bien este despiadado la verdad que sus ataques son son fuertes si bueno tiene esa característica ni siquiera ni siquiera para para este sus mismos este cercanos no la gente que no está con ellos están contra ellos no y así ha sido han sido duros no 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 quieren compartir el poder con ningún otro grupo islámico o sea ellos quieren tener el poder absoluto y básicamente crear un califato cosa que pues quedó muy debilitada yo creo que por lo mismo porque muchos grupos incluso por ejemplo los mismos talibanes ayudaron a eeuu y a rusia y a todos los que estaban atacando a los de isis ayudaron a eso no a hacer ataques en conjunto pero esto muestra que es un grupo ultra radicalizado no hay grupos radicales pero hay grupos amigos y algo más muy bueno dice eeuu que hasta ahorita que ellos tienen drones digamos para hacer ciertos vuelos de atacar algunos puntos claves tanto el estado islámico como como al qaeda pero también están teniendo un problema porque no tienen digamos un acuerdo con ningún país vecino afganistán que les permita sacar el drone desde ese país hasta afganistán y pues digamos este atacar esos grupos o estos puntos claves no entonces están pues no con las manos atrás y esto es esto es todo un tema amigos para estudiarse este tema pues de estos grupos y cómo se han ido radicalizando como forma nuevas células como trabajan de cierta manera para crear también lobos solitarios ya no es generan cierta información generan cierta pues información práctica para llevar a cabo ciertos ataques muchas veces para que les llegue a personas al azar si sin ni siquiera escogerlos ellos o sea van van encontrando la forma de llegar a personas radicalizadas y que ellos mismos hagan todos solos para que así no los puedan encontrar entonces ha sido bien difícil hay una bueno hay mucha información documentales series artículos muy buenos pero desde el punto de vista del entretenimiento hay una serie buenísima a ver si te acuerdas como se llama esta esta este la la chica que tiene problemas ah si si homeland 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 es una serie que está asesorada por ex agentes de inteligencia que han estado en casos reales y por eso la serie en algunos momentos han tenido que poner ciertos textos diciendo que bueno que esto es un es ficción que está basada en una realidad pero que es ficción y que pues bueno de repente incluso algunos capítulos no los han podido pasar en ciertos países porque los casos que ellos ponen a la serie de se adelantaron en ciertas similitudes a otros casos que hicieron ahí entonces pues está muy bien investigada la serie si les interesa el tema si les gusta el tema si les hace este importante pues bueno esa serie homeland es una forma de entender cómo están estas situaciones y cómo están ligados ciertos puntos que que no es nada más de ciertos países este ya en el medio oriente sino que son también están metidos en europa están metidos en estados Estados Unidos esos grupos radicalizados y son vamos los puentes para que de repente sean este tipo de ataques aunque están muy vigilados encuentran la manera de de llegar a ciertas personas sobre todo muy jóvenes eso es impresionante este y eso pues ha hecho un súper complejo este este asunto ese tema cita Menchú muchísimas gracias saludotes dice buenas noches porfa saludos a mi marido Eduardo Menchú es de Guatemala gracias 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 cita y este serán parientes de Rigoberta a lo mejor o es un apellido a lo mejor es un apellido pues bueno saludos cita saludos también a Eduardo que gusto saludarlos y bueno pues espero que estén muy bien vamos pues a otro tema otro asunto buenísimo un apellido a lo mejor